No sé No sé que tienen tus ojos que me hacen suspirar No sé que tienen tus ojos que me hacen suspirar Tu miraba transparente como el verde de un sauzán Tu miraba transparente como el verde de un sauzán Solita de ojos azules con bollitos de miel Solita de ojos azules con bollitos de miel Solita de ojos azules con bollitos de miel No sabía que el campo crecía tan brillante No sabía que el campo crecía tan brillante Bañadita de rocío por cálmela Bañadita de rocío por cálmela No sabía que el campo crecía tan brillante No sabía que el campo crecía tan brillante Es mi paloma, mi vida chiquita y bonita Es mi paloma, mi vida chiquita y bonita Mi paloma, mi vida chiquita y bonita Estrellita de la noche chasquita de la mañana Estrellita de la noche chasquita de la mañana Cholita de ojos azules con bollitos de miel Cholita de ojos azules con bollitos de miel Cholita de ojos azules con bollitos de miel Porque eres mi estrellita de la mañana No sé, no sé